Bienvenida, hermosa. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme a desayunar, con permiso. Ven, desayuna. Es que después piensan que es utilería, pero no, es fruta fresca, los chicos no la traen, es fresca. ¿Cómo estás, Pati? Trabaje y trabaje. Tú terminas una cosa, empiezas otra. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, estoy en Las Arpías. Estamos en México los viernes y sábado. Y andamos de gira. Tenemos una página para que vean dónde andamos. Ah, sí. Las Arpías, ¿verdad? Sí. Las Arpías.com, www.lasarpías.com y ahí pueden ver dónde andamos del país, que estamos saliendo muchísimo. ¿Cómo se llevan las actrices que representan la obra de teatro Las Arpías? ¿Ha habido broncas? ¿No ha habido broncas? Afortunadamente, muy bien, yo quiero decirte que para mí es un honor el reparto. Ahí lo tienen ustedes. María Rubio, hermosa, que le mandamos un beso, que estaba un poquito malita, ¿verdad? De la gripa, pero ya el viernes está en el teatro. Está Marga Guzmán, Ophelia Medina, Victoria Rufa, Adriana Fonseca, Ana Patricia Roja, Nurka Marcos. Bueno, la verdad es que todas nos llevamos muy bien. Yo digo que somos unas perritas en dulce. Eso está bonito. Pero, no, hombre, ha sido para mí un honor compartir el escenario con todas estas estupendas mujeres. Cada quien, todas somos peso pesado, cada quien en su edad, en su tiempo y en su espacio. Oye, Pati, y también estás en Monólogos de la Vagina, ¿verdad? También permite.